Y de noticias siempre, ¿no? Con la gente. Resulta que nos contactó la familia de don Julio César Peña. Este es un contador, 36 años, que completa ya ocho días desaparecido en la capital. La familia sostiene que salió a trabajar, le hizo un retiro de dinero allá en un centro comercial y su rastro se perdió. ¿Qué más detalles conoció? ¿Cuáles son las cifras de este tema en la capital? Paula, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Le cuento, de acuerdo con las cifras de la Fiscalía, son 892 personas reportadas como desaparecidas, en las cuales 652 han sido encontradas vivas luego de labores investigativas. 10 aparecieron fallecidas, además 152 reportes se encuentran en verificación y en 78 casos ha sido necesario activar mecanismos de búsqueda urgente. Este es uno de esos casos. Mi hijito, si está consciente o algo, hijito, búsquenos, llámenos, hijito, yo me voy a morir de la tristeza. Él es Julio César Peña, de 36 años, contador de profesión, hijo y hermano. Su desaparición ha marcado un antes y un después para su familia. El pasado lunes salió de su trabajo a las 6 de la tarde, llegó a un centro comercial por la avenida Cali, hizo un retiro de 500 mil pesos y su rastro se desdibujó. Las cámaras de los semáforos que se encuentran detrás mío están totalmente dañadas, no sirven, no funcionan. La familia realizó la denuncia a la fiscalía y aunque ha recibido algunos indicios por parte de la comunidad, nada conduce a su paradero. Al parecer estaría en el municipio de Zipaquira. Yo lo único que les pido es que por favor nos ayuden, que si lo ven por ahí, por la calle o donde lo vean, él es tan bueno que no le va a hacer mal a nadie, que por favor lo ayuden, le den la mano. El día de su desaparición, la última conversación que tuvo con su hermano, dice que no va a llegar a casa y que por favor al otro día le lleve ropa al lugar de trabajo. A eso de las 10 de la noche, mi primo Miguel Ángel se vuelve a comunicar con Julio César, donde él le dice que está lejos y que no va a ir a la casa, que por favor le informe a la mamá que está en cine, que le lleve una camisa blanca y unos tenis cafés. Pues ellos trabajan en una misma empresa. El celular de César se ha prendido y apagado durante estos ocho días. El rastreo dice que su localización es Pasto. Si usted lo ha visto, puede comunicarse con las autoridades o los números que aparecen en pantalla. Y no es el único caso. Ahora hablemos de Michael Steven Merchan Hurtado, joven de 23 años, que padece de esquizofrenia y quien se encuentra desaparecido desde el jueves pasado, cuando se registraron los fuertes temblores aquí en la capital. Valentina, buenas noches. Así es, Jonathan. Buenas noches. Aunque el joven salió desde temprano de su casa, a su familia le preocupa cómo pudo haber percibido el temblor y además de que ya lleva más de seis días desaparecido. Su familia solo espera que vuelva a casa. Michael Steven Merchan Hurtado, un joven de 23 años que padece de esquizofrenia, se encuentra desaparecido. Porque dicen que hay una persona que se lo llevó, que por favor, que por amor a Dios, que vea mi angustia, que por favor lo suelte o que lo deje venir a casa. Fue visto por última vez a las 8 y 30 de la mañana del jueves 17 de agosto vistiendo una chaqueta verde, sudadera azul con raya blanca y roja, así como zapatos azules con cordones blancos y suela blanca. En el barrio Luis Carlos Galán, primer sector en el municipio de Soacha. Nosotros solo queremos que él esté bien y que si alguien lo ve, que lo miren bien en la foto, que él, mejor dicho, le estopa a nosotros y que esta angustia ha sido muy dura. La familia y amigos del joven han estado colaborando activamente para dar con su paradero. La esquizofrenia, un trastorno mental que afecta la percepción y el pensamiento que necesita ser controlado con medicación, agrega un nivel adicional de preocupación a esta situación. Él está medicado, pero él está bien, pero no sé qué pasó con él. Mientras tanto, la búsqueda continúa con la esperanza de encontrar respuestas y brindar alivio a todos los involucrados. Si tiene información, comuníquese al 300 350 1466.